Tarde de dominguito, vamos paseando, voy con mi marido, bueno no se ve, pero voy con él y bueno, llevamos la mascarilla un poco bajada porque estamos aquí completamente solos, ahora mismo y nada, pues eso hace un día vamos, vamos a ir arremangados porque hace calor y bueno, pues una tarde estupenda para disfrutar de, pues eso, pues disfrutar del sol, del aire y de la naturaleza os voy a enseñar, todavía no hemos llegado, pero bueno, ahora cuando lleguemos, os voy a enseñar un punto estratégico muy chulo que yo lo descubrí, bueno, lo descubrí, no, mi marido me lo descubrió hace poco, bueno ya vamos a llegar ahora os lo enseño así un poquito y nada, un punto así muy bonito, así en un cruce de carreteras, de caminos así antiguos y tal es un sitio que tiene su leyenda particular y bueno, ahora os lo enseño bueno, pues ya lo habéis visto, es que claro, en vídeo no se ve bien bien, ¿no? os he puesto también una foto, es una antigua cruz de caminos donde, bueno, pues la gente antiguamente se paraba y bueno, pues, pues hacía sus ofrendas, en fin, ponía sus velas, sus cosas, ¿no? y todo eso, y nada, es una ruta pues larga, bastante larga, pero bueno, pues como hace muy buen tiempo hoy es tempranito y tal, y es domingo, pues vamos a aprovechar hoy a pasar toda la tarde por ahí fuera pues por aquí vamos, por aquí es la primera vez que vengo yo que bueno, pues es que él se conoce un montón de rutas por ahí perdidas que yo, vamos, que a veces me dice, ¿te acuerdas el día que fuimos por aquí? yo no me acuerdo, yo es que todo lo veo igual son caminos en el campo, yo todo lo veo igual y bueno, fijaos, fijaos el paisaje aquí un camino perdido, donde Dios no sabe bueno, y también, pues es que Mía disfruta aquí un montón a ver si me la pego, que fijaos el suelo, cómo está Mía disfruta un montón, pues porque son caminos, a ver, José, que la enfoque son caminos nuevos, que ella descubre olores y va como muy entretenida por aquí no es lo mismo que una ruta que ella va casi a diario pues ella se lo pasa aquí muy bien de tanto en tanto se para porque se queda ahí que ha encontrado algún olor, en fin y nada, y va, la verdad que va bastante bien ¿Veis? fijaos lo que os digo si la pudiéramos soltar pues ella es que, es que se lo pasaría también aquí pero es que no nos fiamos que igual la soltamos y no se va pero, uff, es que no nos fiamos pues eso, ella va para acá, para allá, que la sensible es larga pero claro, no es lo mismo que suelta pero claro, y si se larga y si huele un conejo por aquí, que hay perfectamente y se va tras el conejo y hace kilómetros y kilómetros ese es el miedo que nos da pues que no sé cómo ponerme porque así a contra luz se ve bastante mal bueno, os quería comentar un canal de Youtube que estoy siguiendo bueno, pues ahora ya hace varias semanas y nada, bueno, lo descubrí pues, bueno, pues buscando es que está loca, loca, porque está viendo lagartijas y se está volviendo ahí un poco chalada detrás de las lagartijas a ver, os la voy a enfocar mira, mira, bien mira, vamos vamos ahora por otra lagartija pues lo mismo que digo de la lagartija si huele un conejo, claro los conejos, va, que se las pelan pues ella va detrás aparte es que tiene una velocidad corre un montón y bueno, pues a lo mejor no a lo mejor no, no o se va y luego vuelve pero claro, es que encima en rutas como la de hoy que es la primera vez que venimos con ella por aquí así que no nos fiamos bueno, lo dicho un canal de Youtube que yo, bueno, he subido varias stories por Instagram del reto de la correa el canal es Forever Dogs os lo pongo escrito por aquí for no escrito sino con número pues yo con esta persona con este hombre he aprendido muchísimo sobre la psicología de los perros cómo piensan los perros y cómo hay que cuidarlos y cómo hay que tratarlos sobre todo y entenderlos yo misma me pongo la primera pues tenía un concepto muy diferente de cómo había que pues eso pues hacer el cuidado del perro y la educación y pues eso pues tenía muchos conceptos equivocados yo por ejemplo pues al principio de adoptarla a ella que a ver que no hace ni cinco meses aún llevamos poquito con ella pues creo que daba un exceso de cariño que no es bueno no es bueno porque luego pues viene la famosa humanización de perros y estoy aprendiendo mucho muchísimo con este hombre así que bueno pues quien quiera pasarse por allí por el canal a mí me gusta muchísimo su ideología que tiene y todo tanto la alimentación como lo que es el trato al perro y puede a lo mejor en un primer instante puede parecer como que es un trato muy frío al perro pero no no es que él claro él lo explica desde el punto de la naturaleza lo que es la naturaleza del perro y es muy lógico tiene mucha lógica todo lo que explica bueno pues voy a cortar me ha dicho mi marido que más para allá hay una fuente una fuente me has dicho así que bueno pues os la grabaré y ya está y a seguir disfrutando de la tarde que hace de verdad hace un tiempo magnífico magnífico pues esta es la fuente vamos yo pensaba que era una fuente más grande y vamos mi marido dice pero bueno pero qué quieres si esto es aquí un nacimiento de agua en mitad del campo y es verdad que es aquí en mitad del campo de vamos que no hay nada alrededor solo campo bueno pues esto es pues eso un nacimiento de agua aquí en mitad de la nada bueno acabamos de pasar por aquí eso es lo peor como ha habido bastantes días de lluvia pero bueno hemos pasado por aquí por el filito y no nos hemos llenado de que se me traba la lengua no nos hemos llenado de barro y bueno pues eso este caminito aquí esta senda en mitad pues eso veis el paisaje todo campo 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 os voy a enfocar a mía sin que salga mi marido ahí que nada la verdad que ya se lo está pasando bien pese a que tiene que ir con la correa extensible pero se lo va pasando bien ella oliéndolo todo y bien la verdad que muy obediente por aquí madre mía madre mía tengo que cruzar para acá si no me lleno toda de barro hoy esto es lo peor que yo llevo el barro es lo peor que yo llevo bueno él no mi marido se mete por donde haga falta pero yo vamos el barro y los bichos es que no puedo no puedo mía también se mete por donde haga falta ella no tiene problemas para meterse donde sea yo soy más torpona yo andar por lo liso todo lo que tú quieras pero vamos hemos tenido que saltar ahí un bueno para ir a ver la fuentecita ¿cómo se llama eso? una cuneta así un poco ancha y bueno ay la que he liado bueno en fin bueno ya se ha enredado allí pues este es el caminito la verdad que no tengo ni idea a donde vamos a donde vamos a parar bueno fijaos por donde vamos madre mía por donde me mete por donde me mete este hombre yo cuando me mete por estos sitios se lo digo es que por ahí había barro y nos hemos tenido que meter por aquí y él se ríe digo es que digo tú a mí ¿me dejas aquí ahora mismo? arriba que hay agua aquí ah que hay agua digo tú me dejas a mí aquí ahora mismo digo y me he hincho a llorar porque yo no sabría volver es que no ay que me he metido ahora en el barro está embarrado todo esto es que no sabría volver aparte que estamos lejos lejos de mi vamos no sé los kilómetros que llevamos ya 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 hemos salido ahí de la jungla madre mía madre mía es que bueno es que bueno ayer ya hizo buen tiempo y hoy hay mucho sol y tal pero claro no ha dado tiempo esta zona es más sombría y no ha dado tiempo y tenemos que ir buscando pues eso un poco de filos así por donde no hay tanto barro otra vez nos tenemos que meter aquí por el campo es al siguiente día nada que ver tal y como voy a como iba ayer bueno como ayer grabé poquito simplemente lo que bueno simplemente lo que fue la tarde la tarde dio mucho mucho de sí estuvimos casi tres horas por ahí pateando además bueno medio perdidos bueno medio perdidos no mi marido sabía perfectamente por donde íbamos pero yo vamos y aparte creo que os lo comenté a mi me deja allí bueno una moto a mi me deja allí y es que no se volve o sea es que y aparte tampoco hay cobertura o sea digo es que tú me dejas a mi ahora mismo aquí perdida y vamos no sé lo que hago en fin bueno pues fue una tarde muy buena la verdad que una ruta estupenda pero vamos que llegamos cansadillos bueno para añadir al vídeo pues para grabaros y para quitármelo yo de encima pues os voy a grabar unos productos sacados de limpieza que tengo ya la bolsa a tope os la voy a enseñar esta de aquí y así pues me la quito del medio y además pues relleno y completo un poco el vídeo así que nada pues ya voy a colocarlo todo y ya os lo enseño bueno pues ya lo tengo todo aquí seguramente porque estoy viendo que faltan cosas que he estado utilizando bueno pues lo que nos hemos acordado de meter en la bolsa porque claro yo vivo pues con mi marido y mi hijo y no solo yo aparto las cosas ¿no? en la bolsa quiero decir que bueno lo de siempre que siempre tiramos cosas sin darnos cuenta bueno pues por aquí el suavizante este mayordomo concentrado spa bueno pues sin pena ni gloria huele bien pero luego es que no dura en la ropa no le noto el olor en la ropa así que bueno pues es verdad que es baratito que es un bote grande y que nos pone 80 alabados bueno para nada ¿no? pero vamos que no a mí particularmente no me gusta mucho luego el detergente esta lo hebera de formil de Lidl de supermercado Lidl bien me ha gustado está bien de precio y bueno pues quizá hay otros ¿no? el frescor de Mercadona o el de Marsella que casi me gustan más pero está bien ¿eh? no está mal ¿eh? luego el desengrasante este el milagrito que este por lo menos aquí en mi localidad es como muy famosillo ¿no? que mucha gente lo tiene como favorito ¿no? con bueno pues con gente que esto que hablas que lo comentas y tal ¿no? y bueno pues sí está bien está bien pero yo casi me quedo con el de Mercadona el de limón creo que es el que no tiene espuma porque hay dos desengrasantes de Mercadona el que no hace espuma casi me gusta pero vamos reconozco que va bien ¿eh? que va muy bien luego pues ya lo sabes vinagre de limpieza que bueno pues lo utilizo mucho mucho para la lavadora para fregar el suelo de la cocina que es con lo que mejor se me queda para cristales a veces bueno en fin pues un poco para todo que bueno es un multiusos de estos que van muy bien luego este fregasuelos que de Aldi este de Flores este de aquí lo he repetido más de una vez y me gusta mucho es un olor que estás fregando y huele huele bastante es intenso se nota que has fregado hace un ratito huele limpio y bien lo he repetido ya más de una vez o sea que me gusta lo hay en naranja también a mí me gusta más este el rosa luego tengo otro detergente por aquí el de Marsella también de Mercadona no de Lidl para mí es igual que el de Mercadona de hecho bueno una de vosotras hace tiempo me lo dijo dice es el mismo de Mercadona bueno pues también lo que pasa que el de Marsella me gusta para comprarlo de tanto en tanto porque es verdad que se le queda olor a la ropa a Marsella entonces a mí para una temporadita pues bien pero luego me gusta ir cambiando pero vamos que reconozco que me gusta es un detergente que sale bien de precio que es espeso que cunde que deja olor me gusta luego por aquí pues tengo ambientadores de los de siempre ya sabéis de estos de mundo que bueno pues están dentro los dosificadores también de estos amarillos de tres de mundo y tengo pues uno de estos de lavanda de estos de un enchufe bueno pues estos de aquí de un enchufe me refiero de un olor solo porque estos son es en un enchufe también pero son tres ¿veis? bueno pues esto luego de formato así en spray tengo estos dos que de estos por ejemplo pues he gastado más y no sé dónde andan bueno andarán pues tirados este que está bien pero vamos no es de mi preferido este mayordomo de spa y este que huele bastante bien lo compro así de tanto en tanto de Mercadona lo que pasa que esto es de mayordomo y tal pues lo compro más baratos en otro sitio ¿no? pero vamos que este también huele bien este de Love de Bosque Verde y de ambientadores bueno pues acabo con estas velitas de chai de chai de olor chai que bueno pues también las consumo mucho ya casi siempre me las veis en productos acabados sobre todo en invierno me gustan mucho y bueno pues huele muy bien incluso si las pones así en algún cajón con una velita y tal pues también huele ¿eh? ¿qué más? de limpieza bueno pues este abrillantador para el lavavajillas de Bosque Verde también va muy bien lo he repetido más de una vez y bueno esto dura mucho yo creo que lo habré comprado un par de veces y ahora que tengo tres tengo el mismo el mismo de Mercadona y me gusta mucho creo que es barato que va bien tampoco he probado otros o sea que tampoco puedo comparar con otros abrillantadores pero es que a mí este me va bien o sea que bueno pues si algo nos va bien bueno a ver iba a decir una tontería iba a decir ¿para qué cambiar? bueno pues sí pues sí pues cambiamos de productos de limpieza simplemente por probar pero vamos que a mí este de Mercadona me gusta luego de suavizantes tengo dos tengo este que lo compré en un súper de aquí de mi barrio este es de la marca oro de naranja y sándalo suavizante concentrado perfume duradero bueno este de aquí a mí no me ha gustado mucho la cosa es que cuando lo olí bueno pues tiene un buen olor tampoco es aquello que digas uy madre mía ¿no? pero bueno digo va por cambiar ¿no? por cambiar pero no pues es que no me dura en la ropa me pasa un poco igual que el suavizante este el mayordomo este si lo digo bien de mayordomo es que no me dura en la ropa huele bien y tal pero luego no lo noto prefiero otros y este por ejemplo este sí este me ha gustado este hace tiempo que también lo compraba y tal quiero decir que no es la primera vez de la marca Sun es la gama esencia para recordar pequeños momentos grandes recuerdos este de aquí y la verdad que huele muy bien pues eso así como a floral un poco dulcecito huele muy bien este me ha gustado mucho y bueno vuelvo a decir que ya lo había probado otras veces hace tiempo y bien este pues oye puede ser que repita porque huele bien lo que pasa que por ejemplo el de Mercadona es más grande me sale más a cuenta pero vamos que reconozco que huele muy bien luego este ya lo sabéis esto es pues mi preferido de los que he probado me gusta mucho más que las pastillas este es gel limpiador para lavavajillas un todo todo en uno gel y me gusta más que las pastillas esto supongo que va un poco a preferencias a mí me gusta mucho desde que lo probé lo he repetido ya bastantes veces ya lo sabéis y me gusta mucho y acabo acabo ya que es que parece ves la bolsa llena y parece que hay un montón de cosas bueno y hay pero vamos que parece que haya más de lo que ahora está aquí encima de la mesa bueno pues con este percarbonato blanqueador sustitutivo del perborato bueno pues pues nada pues para la ropa blanca clarita colores claritos para toallas para sábanas paños de cocina todo esto así que bueno pues que quiero una limpieza un poquito más extra de ahí que arranque bien no pues bueno pues esto la verdad que va bien lo llevo tiempo utilizando y bien bueno pues hasta aquí los productos de limpieza que sé que bueno pues algunas de vosotras también nos gusta ver este este contenido no así de productos sacados de limpieza de higiene cosmética de higiene cosmética lo haré pronto también y nada como siempre decidme no tiene nada que ver la primera parte del vídeo con esta pero bueno pues oye para variedad pues oye así para que le guste un poquito de cada pues ya tiene este vídeo espero como siempre que os haya gustado y como siempre pues nos vemos en el próximo chao